Oigan señores el 3, que lejos te va llevando Oigan señores el 3, que lejos te va llevando Oigan los silencios que se acuando y a bajar el ancho Oigan los silencios que se acuando y a bajar el ancho Oigan, oigan señores, oigan el 3, que lejos te va llevando Oigan el 4, que lejos te va llevando El que se lleva los hombres a nuestro lado del mar El que se lleva los hombres a nuestro lado del mar Oigan, oigan los silencios que se acuando y a bajar el ancho Oigan, oigan el 3, que lejos te va llevando Oigan señores el 3, que lejos te va llevando ¡Gracias!